¿Por qué no grabo videos de bromas? No me gusta lo actuado, plebes. Y siento como que eso sería como una mentira, ¿sabes? Una falta de respeto hacia el espectador. ¿Por qué no me junto con más youtubers? Pues soy muy selectivo, plebes, en las amistades. O soy muy selectivo en el sentido... Cosa que mucha gente a veces no lo comprende. Y cuando le haces un trabajo a las personas, se quejan de, eh, ¿por qué tan caro? Si es bien poquito y ya me estás cobrando tanto. Y es malo. Hola amigos, sean bienvenidos a este nuevo video. Espero que estén muy bien. Amigos, pues como lo pueden ver, me encuentro aquí en mi casa, me encuentro en mi cantón hoy día domingo. Me tocó estar solo, estoy como bebé, me estoy cuidando. Mi mujer trabajando. Mamá, papá, tíos, gente y demás, pues andan por ahí, ¿verdad? Pero bueno, como lo pudieron ver en el título, plebes, vengo a explicarles, estoy grabando este video para explicarles el por qué no grabo videos con más youtubers de Culiacán. Por qué no hago videos como ellos. Me parece interesante platicarles esto, ya que también me estoy manejando por una línea de un realismo, o sea, para decir por qué. Porque realmente creo que es importante ser un poco más honestos, claros y como se debe de ser, pues reales. ¿Por qué grabo videos nada más en la construcción? Pues porque trabajo en la construcción. Entro a las 8, salgo hasta las 6, llego como hasta las 7 de la noche aquí en mi casa. Si les quisiera grabar videos como otra gente, graban videos, retos, bromas, más que nada bromas, no, porque es lo más común. No podría porque, si se fue a la noche, pero no tengo equipo de iluminación, no les grabaré un video de calidad como se debe de ser, pues porque para grabarles un video bien, se ocupa calidad y tener iluminación, equipo, micrófonos, otra cámara, más cosas que realmente no las tengo, porque yo nada más grabo con mi puro teléfono. Esa es una razón más importante. Trabajo en la construcción, plebes, estoy grabándoles eso y mucha gente les gusta, les gusta ver mis videos de construcción y eso me gusta, me agrada, de hecho me agrada más grabarlas ahí porque se me facilita más, obviamente. No tengo que moverme para ningún lado, lo hago mismo ahí en el trabajo, mientras estoy trabajando. Y pues aparte, genero por trabajar, genero por grabar videos y creo que pues están muy excelentes. ¿Por qué no me junto con más youtubers? Pues soy muy selectivo, plebes, en las amistades o soy muy selectivo en el sentido de que si yo quiero grabar un video con alguien o si a mí me invita alguien y si no acepto o si no lo hago, no es por ser mamón, no es porque, ah, pues este morro tiene 500 seguidores, 500 suscriptores y yo tengo 26 mil, por eso no quieres hacer videos con ellos. No, no es eso. Los números para mí no me importan. Yo realmente lo hago porque a mí me gusta manejarme en un mundo o en un espacio de buena vibra, de buena energía, de química más que nada, de que si yo quiero grabar con este loco, pues, ah, pues me nace grabar con él o quiere grabar conmigo. Ah, pues le voy a decir que sí, porque me nace, porque sí siento ganas de grabar, sí me da buena vibra, sí me da buena espina y así, pues entonces yo me manejo más por ese rollo. ¿Por qué? Porque si yo siento buena química, buena conexión con esa persona, voy a fluir mejor en su video o en mi video. Va a ser un video con más vibra, con más alegría, se puede decir. Va a fluir bien, pues. En cambio, si lo hago con alguien que no me nace, con alguien que no me da buena vibra, no sé, un ejemplo, y que me quiera invitar nomás por la colaboración, pues realmente no, creo que no, no me sentiría ni cómodo, please. No me gustaría realmente salir en un video de alguien donde yo no me sintiera cómodo, donde no quisiera o no sintiera buena vibra y yo más que nada es por eso, please. Ese es un punto importante porque realmente así soy yo. A lo mejor me van a decir, no, pues qué especial este loco. Pues sí, a lo mejor sí, pero pues es lo que es, ¿no? Cada quien tiene su forma de ser, cada quien tiene su forma de pensar y su forma de hacer las cosas. Ese es un punto importante que quiero que tengan claro, ¿no? Que les quede claro. La otra es porque realmente, como les dije ahorita, me gusta grabar videos en la construcción, ahí trabajo, genero, me va bien, me siento a gusto, es pesado, pero me siento a gusto. ¿Por qué no grabo videos de bromas? No me gusta lo actuado, please, principalmente. No me gusta hacer videos actuados, que sí los he hecho, que les voy a confesar aquí, como por ejemplo, hice un video en el panteón, donde según ando ahí paniqueado, que ruidos, y que esto y que lo otro, es planeado, please, extras que uno nunca los ve, ustedes en la pantalla nunca los ven, en los momentos que uno no graba, pues ellos andan escondidos, así, entonces, son videos planeados, es uno de los panteones, igual las bromas, yo no he hecho videos de bromas, pero, pero esos videos igual son planeados, please. Van a decir, este güey está tirando a youtubers, sí, es cierto, pegan los videos, y están chilos, pero no me gusta hacer videos planeados, no me gusta actuar en un video, o echar mentiras, se puede decir, no estoy tirando a nadie, vuelvo a repetir, no le estoy tirando a nadie de los youtubers, cada quien hace lo que quiere, hay contenido que quiere, y si les va chido, que chingón, pero pues, ya eso es, es como que cada quien, pues le va chilo, buenas vistas, y todo bien, que chingón, pero pues realmente, mucha gente no sabe, se los digo, porque mucha gente no sabe, que hay muchos videos planeados, la mayoría, de los, pues de la mayoría de youtubers, y siento como que eso sería como una mentira, sabes, una falta de respeto hacia el espectador, entonces, pues a mí me gusta más, seguir mi línea, ¿no?, del realismo, yo no les estoy diciendo mentira, yo no estoy fingiendo que estoy grabando, que estoy trabajando en la obra, o que estoy haciendo esto, no, eso es lo que yo estoy haciendo, y eso lo estoy haciendo, esto lo pueden ver, en los videos, cuando les pongo los procesos, como les digo, son cosas que no me late hacer, pues estar mintiendo a un público, algo, como que broma con esto, broma con lo otro, y hacer como que si son reales, pues, eso no se me hace bien a mí, porque no son reales, son mentiras, pues son fingidas, son actuadas, toda la broma de un chingo youtuber, que yo conozco, yo conozco dos que tres, dos que tres youtubers, que se han hecho bromas reales, pero, de todas sus bromas de esos, tres que cuatro, son reales, pero la mayoría son fingidas, pues, como por ejemplo, hay cosas, hay algunos que fingen, que se meten a tal lugar, 24 de la gente al lugar, y son cosas planeadas, pues, entonces, pues, yo creo que es importante, tomar ese tema, plebes, que sepan, lo que es realmente, el mundo de YouTube, yo antes estaba, como mucha gente, que no entiende, yo pensaba, que perro, a la verga, se pasan del lanzato loco, están, están bien zafados, como se animan a hacer eso, pero pues no, realmente, ya cuando uno entra al mundo de YouTube, cuando conoces personas, y cuando sabes, cómo está el movimiento, en este rollo, pues entiendes, pues, como viví engañado, y como viven engañado, muchos suscriptores, miles de suscriptores, que han suscrito a sus canales, pero bueno, no es burla, plebes, no es tiradera, no es nada de eso, simplemente estoy hablando, lo real, por lo que es, a lo mejor gente, se va a molestar, no sé si algún, si de casualidad, llegan a ver este video, algunas personas, que se digan a hacer contenido, les moleste, no, no se molesten, plebes, simplemente son cosas reales, y pues realmente, la verdad, siempre le doy a la gente, no les gusta la verdad, y, y pues no se, es la razón, y no es que esté tirando, simplemente que les estoy explicando, por qué no grabo videos, yo, como los demás, ponle que retos, si te voy a grabar, más adelante, retos, si, como por ejemplo, el reto de los pastelazos, que hice, eso son cosas reales, cosas más, más simples, y creo que los retos, si, si, si tienen un poquito de más, cómo te puede decir, son más plantados, pues lo voy a poner así en esa palabra, no es algo, no es algo planeado, es algo que tienes que hacer, y si te toca, pues hay que hacerlo, va, entonces, pues yo creo que, por la línea de retos, si me iría, por la línea, de bromas, y cosas que son planeadas, pues no, pues todas las bromas son planeadas, siento que, que, que así como estoy grabando yo videos de construcción, es la verdad, y aparte, sirve, sirve a mucha gente, porque en algunos videos más adelante, tengo planeado, también platicarles, precios, cómo se cobra, por qué se cobra tanto de esto, por qué cobran esto así, por qué, por qué a veces cobras un metro cuadrado, o por qué a veces se cobran los metros lineales, cosas que mucha gente, a veces no lo comprende, y cuando le haces un trabajo a las personas, se quejan de, eh, por qué tan caro, si es bien poquito, y ya me estás cobrando tanto, y es mal, no, hay gente que no comprende, el mundo también de la, de la construcción, de la albañilería, o, o de los presupuestos, más que nada, entonces, también voy a grabar videos de esos, para que la gente mire, o, o, o sepa, porque nosotros, plebes, nosotros cobramos bien, por lo que sabemos hacer, y nos va muy bien en la construcción honestamente, entonces, hay gente que se queja, bestia, si este es albañil, y albañil y piones, por qué ganan tanto, viejo pues, porque sabemos hacer las cosas, y hay gente que piensa, que por qué ser albañil, como una vez me acordé, cuando Marquito llegó grabando, a la casa, donde estábamos trabajando nosotros con él, y de que si eres un albañil, decía, vas a, no, no vas a lograr nada, que no vas a ganar nada, no vas a hacer nada pues, pero no saben, que un albañil gana, gana más, muchas veces, hay un gran porcentaje de albañiles, que ganamos más, que arquitectos, que ingenieros, o hasta gente que trabaja en oficina, a la semana, nosotros ganamos, a la semana, lo que nosotros ganamos, en una semana, él lo gana en un mes, así como, como lo ponen, pues mensualmente, y tú generas tanto, nosotros en el mes, generamos cinco veces más, que esa gente, y van a decir, ¿por qué no tienes nada?, ¿por qué no tienes un caserón?, ¿por qué no tienen carro?, pues porque nos, nos tomamos por, por otros, eh, prioridades, pero es la real, es lo real, entonces, creo que, creo que, la gente a veces no entiende, no comprende, y pues por eso voy a hacerle, ese tipo de contenido también, de ese tipo, explicar ese tipo de cosas, pues precios, y por qué hacemos esto, por qué cobramos así, ya sea, para que sepan, y lo más importante, pues para que no, para que no hagan trans a gente, porque hay muchos albañiles, que si son transes, cochinos aparte, para trabajar, y, y pasados de lanza, pues, como los policías, pues cochinos, como los policías cochinos, para trabajar, para hacer las cosas, y, y transas, jeje, pero bueno, los policías, dije yo, no, no, no otros, entonces, bueno, sin más que decir, plebes, espero que les haya gustado el video, espero que les haya quedado claro, por qué no grabo con más youtubers, por qué no grabo ese tipo de videos, y pues también el tema, que les dije ahorita el último, espérenlo, y muchas gracias, por haber visto este video, ya saben que yo soy su compa, su amigo, el J.D. Reyes, aclarando, no le tiro a nadie, solamente digo verdad, digo, estoy expresando, por lo que yo pienso y siento, entonces, sin más que decir, yo me despido, ya saben que yo soy su compa, su amigo, el J.D. Reyes, y pues nos vemos en un próximo video, plebes, bye. Chau.